Los trolls son personas que acceden a sitios sociales, como las redes sociales, foros de conversación que hay en internet, con un objetivo clave, que es molestar a la persona de la página o a molestar a los que están comentando en esa página. Hay trolls en páginas de Facebook, de empresas, o si no también de políticas, que son los que más se están viendo últimamente. Se contratan, se pagan estas personas que desde el otro lado, los que trabajamos en las redes, tenemos que lidiar con ellos. Al principio se puede tratar de contestar un par de mensajes si no son agresivos y no tienen malas palabras, y si no directamente bloquearlos. Bueno, contame qué es bots. Bueno, esos son robots o software que se encargan, distintas empresas, de publicar en estas redes sociales con perfiles falsos. Si nosotros los observamos, muchas veces tienen números, no tienen nombres, y tampoco tienen contenidos esos perfiles. Ellos se encargan de comentar negativamente y también de generar tópicos, como por ejemplo en Twitter, de generar hashtag, y ellos lo que hacen es tratar de imponerlos, imponer ese tema. Muchas veces ya las redes sociales se van anticipando esto y conocen el mecanismo que tienen para manejarse y los bloquean. Ha sucedido últimamente con muchos casos políticos y la gente se ha sumado a esa conversación con hashtag que han sido creados por robots. ¿Sí? Entonces pareciera que en realidad es un mundo virtual y es un mundo de locos, porque estamos hablando con una máquina. Bueno, ¿cómo hace uno para identificar cuando atrás de esa opinión hay una persona de carne y hueso o sencillamente estamos siendo víctimas de un robot o de algo programado? Bien, lo más importante es ingresar al perfil de esta persona en cuestión. ¿Sí? Si esta persona tiene que tener una historia de haber publicado cosas anteriores. Primero, tienen que ser cosas interesantes relacionadas con el tema, porque generalmente se viene hablando de este tema hace unos días. ¿Sí? Y datos. Porque generalmente los perfiles reales tienen datos de lugares, fotos que no son dudosas. ¿Sí? Y tienen información continua. ¿Qué son FLEX? Bueno, los FLEX son perfiles, tenemos dos tipos. Son perfiles, por ejemplo, curiosos, que no son de personas reales, que se están usando mucho, por ejemplo, en Twitter. Lo que hacen es crear como una historia, como si fuera una persona real, pero todo el tiempo publicando cosas a partir de ese personaje. Y de otro lado, que no es tan positivo, tenemos los FLEX, que están poniéndose en el lugar de otra persona. ¿Sí? Hay muchos perfiles falsos de famosos o de políticos en los que se publica contenido que no es real porque no son ellos. Por eso generalmente en redes sociales como Twitter está el nombre oficial. Lamentablemente le dedicamos muchas horas, pero somos presos muchas veces de estas cuestiones. Yo creo que hay que usarlo de una manera inteligente y bueno, y falta bastante para eso, porque tenemos que ser más críticos de la información.